Buenas tardes a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, madre mía, unidad original en mayúsculas RC30 Muestro rápida y parcialmente el número de chasis, ahí figura bien claro verdad, lo tapo por confidencialidad, por respeto al propietario, etc Cilindrada, 748, y la verdad que la unidad está increíble Kilometraje, digamos que es kilometraje medio para ser una RC30, sin embargo el sonido está increíble el motor No sabemos de su historial, pero suena a nuevo, la verdad que genial Tuvimos una RC30 original en el taller con la mitad de kilómetros que sonaba peor, con eso ya lo decimos todo La unidad es importada, ¿y por qué ha venido a CafeRacer Spirit? Porque son clientes de confianza y aunque no hacemos trabajos de restauración en sí como puede ser este En este caso, pues bueno, es una RC30 y como explicaba, son clientes ya del taller, amistades, etc Entonces hemos procedido con la restauración, que ha sido una restauración integral Llantas, neumáticos, batería, líquidos, pintura, vamos, todo new, nuevo Alguna tapita, por ejemplo esta, lo hemos intentado solucionar pero tenía cierto desgaste Pero lo que es el acabado general, luce de maravilla Voy a pasar al otro lado Y bueno, además de la restauración estética, pulidos, pintura, etc Ha requerido de cierta puesta en marcha Porque la unidad estaba parada, llevaba parada aproximadamente 10 años Y bueno, los propietarios de la moto por fin vienen hoy a recogerla Estoy grabando al lunes por la tarde Y de hecho publicaré este vídeo pues seguidamente en el canal programado para las 8 Voy a grabar desde cerca la restauración de pintura, que no sé si la he dicho, de la mano de Classic Garage Motor Cycles Y la verdad que tiene un acabado superior Para el guardabarros, para las llantas, la quilla, esta parte integral la hemos restaurado nosotros en el taller Lo que es un trabajo de carrocería, sobre todo en moto, es muy importante acudir a un profesional En este caso, como curiosidad, se respetan originales del depósito original, con su pintura original Los emblemas, es decir, el logo Este es original, el logo, tiene sus treinta y tantos años También estos de aquí Que si os fijáis tienen desperfectos la parte superior e inferior Pero bueno, como el depósito tenía zonas afectadas Quiero decir, algunas zonas afectadas, pero sin llegar a tocar o alterar dichos elementos Se ha decidido preservar en la mayor parte de lo posible El tapizado es original, tanto el del conductor como, bueno, iba a decir pasajero Pero el respaldo, mejor dicho Tiene aquí también un poco de desgaste, lo hemos intentado quitar Pero se hace complicado Este bailecito que tiene es también propio de la moto No es que tenga holguras, sino que bueno, era habitual Tal cual hemos comprobado de más unidades Igual alguno lo tiene firme Si quiere alguien confirmarlo que nos diga Pero es muy habitual que tenga este bailecito Por aquí se accionaría para abrirlo Pues encajar, guardar cualquier documento Las llaves las tenemos puestas Y como explicaba, pues tiene casi 40.000 kilómetros Que pocos no son, porque bueno, estos son motos de capricho Pero estos 40.000 kilómetros que indica A oído, parecen 10.000 Esto ya sabéis que era una moto prácticamente de carreras Que se fabricó en una serie muy limitada Para poder luego más tarde competir Aquí tenemos un visitante Por favor, vete La pintura que indicaba Hecha por Sergio de Classic Garage Madrid Luego lo mencionaré en la descripción Fijaos qué brillo Anda que no mola Buena capa de laca Que parece que está mojado el acabado Insisto VFR 750 Pero la R, no la F Esta es original Es curioso A ojos de no conocedor Le puedes poner una 750 La VFR normal Por decirlo de alguna manera Y esta al lado Y le dices Vale, pues esta vale 1.500 Y esta vale 40.000 Y te voy a decir ¿Por qué? Pues bueno, hay que explicar ya todo Son estéticamente parecidas Pero claro, el acabado Ni color Titanio, aluminio Esto es tecnología punta Luego las horquillas Fijaos Características del modelo Las de cierre rápido Que se llaman Muy buscadas Deseadas Sobre todo para la gente Que está haciendo réplicas Como tip Un consejillo Valdrían en cierto modo Las de la CB1000 Big One Aquí me estoy fijando En una cosa Y es que La espuma interna Salta un poquito Está como desgastada Entonces fijaos Esta es la espuma interna Que se ha preservado Por detrás de la quilla Pero sale mejor retirarla Porque estaba un poco saliente Las pegatinas Vamos Al centímetro A donde tienen que ir Aquí lo que está pintado Lo que tenía que estar pintado Está pintado Y lo que tenía que ir Con adhesivo Como por ejemplo Esta cinta Que se ve el salto aquí Va con cinta Todo Replicado Tal cual debiera ser Sería una Perdón por la palabra Cagada Hacer una mala restauración Sobre la unidad Pero la verdad Que esta está Chapo Ya confiamos en Sergio Para la restauración De la réplica Que hicimos De hecho tenemos Otra réplica en curso Y ya hemos dicho Que más réplicas Que no va a haber En este caso Pues bueno La moto contaba ya Con todos los elementos Depósito, etc Frontal Quilla Estaba para restaurar Pero disponía De todos los elementos Pero en las réplicas En las que hay que comprar El kit De depósito Quilla Frontal Asiento Colín Hemos tenido algún problema De suministro Entonces nos hemos pillado Los plazos Nos hemos pillado los dedos Por los plazos Y al final Pues el cliente Con quien se enfada Con el taller Que somos Los intermediarios Digamos Entre conseguir la fibra E instalarla Así que bueno Esto Además de otras cosas Por ejemplo Los intermitentes Pues bueno Más o menos difíciles De conseguir Para una réplica Comparten con otros modelos De Honda De los años 88 A 89 A 90 Por ejemplo La XBR500 Se podría obtener El cuadro Se podría obtener Uno muy similar Pero de la CBR900 SC28 Que son de los años 92 93 Pero claro La gente esto ya lo sabe Y estos cuadros Que hablo de CBR Están subiendo Como la espuma ¿Queréis una pareja De retrovisores? Pues lo mismo Tenéis que preparar 400 euros ¿Queréis un depósito De gasolina? Uy Si eso De gasolina Pero el de aluminio Original Esto ya 3000 4000 5000 euros Según estado Según Según quien lo anuncie Vamos Esos son cifras ya Disparatadas Entonces lo más habitual Cuando se hace una réplica Es Sobre el chasis De la RC362 Que Esto es importante Os voy a recomendar Una cosa que Tenéis que escuchar La RC36 más habitual Digamos que esa No sería la más adecuada Sino que tenéis que esperar A buscar A dar con la adecuada Que es la que tiene un chasis Que más se parece a esta Entonces La RC36 adecuada Si no recuerdo mal Es de los años 94, 5, 6 y 7 Más o menos Esos años De producción Que la llamamos RC362 Para diferenciarla Y esto quiere decir Que el depósito Que se ofrece en fibra Adaptaría mejor Igualmente Para el asiento Colín Y Si partís Sobre la 1 Que es algo Más baratita Y que se diferencia Por unas branquias Que tiene aquí Aquí está la caja De filtro original Que habría que hacer Adaptaciones internas Es decir Modificando el depósito Que llega original Para adecuarlo Al espacio El escape de la unidad Pues en este caso Es el original Está en bastante buen estado Conserva también Las pegatinas Del cubre cadena Punto bueno La espuma De la que hablaba Que se desintegraba Por su edad Si no recuerdo mal Esta moto es del 89 Voy a fijarme rápidamente Por si lo pone En la chapa No El año no se indica No lo veo Y como decía Los logos laterales Fijaos Esta toma es buena Para que veáis Como estaban de bien Se ha respetado Sergio hizo un trabajo De Classic Ice Classic Bikes Que no me salía Respetando el logo original Y pintando alrededor Así que bueno Esto tiene Un trabajo extra Pero sin duda Aporta un gran valor añadido Lo fácil sería Partir todo de cero Poner nuevas pegatinas Y a correr Pero estas pegatinas Con este acabado Es muy difícil De conseguir Entonces bueno Gracias Sergio Por el detalle Que ha sido trabajo extra Y el resultado Más que bueno Y para los que preguntéis En comentarios Seguro que hay más de uno ¿Cuánto cuesta Una restauración Como la que se ve? Pues primero Hay que ver la moto Base Hay que analizarla Hay que ver Todas las partes Que componen la moto Por ejemplo En esta unidad Tenía muy mal Muy mal El frontal Que tenía como una reacción Parecía varicela Un montón de puntitos Nosotros no sé Si tenemos vídeo Actualizado en Youtube De cuando recepcionamos la moto Pero sí que lo tiene Miquel el recadista Chatarrista Ya le conoceréis seguro Entonces podéis ir a su canal Y seguro que tiene ahí Algún vídeo En el que muestra Pues como está Como se encontraba el frontal Luego ya Trabajo extra Entre comillas Por lo de los emblemas Por los logos Mejor dicho Y en la parte trasera Tenía una reparación interna Se tuvo que tratar La quilla también tenía sus cosas Entonces No es lo mismo Restaurar una base Que venga ya Sana de fibra Y sea solo pintura Que haya Siguientes trabajos Otra cosa muy importante Que quisiera avisar Cuando compréis El kit de restauración De las pegatinas Los vinilos Además de la correcta ubicación Tenéis que tener en cuenta De comprarlos De alta calidad Porque hemos visto Trabajos muy buenos De restauración Pero que desmerecen Una barbaridad Por el tipo de adhesivo Instalado Que lo mismo Ya sabes No es que yo tengo un amigo Que hace pegatinas Pues muy majo Por el favor Pero Que no sea por una pegatina Luego que desmerezca El resultado Y nosotros compramos El kit El kit de restauración De pegatinas Hablo En este caso Esto no se precisó Los del depósito Pero si en cambio Todos los laterales En Inglaterra Y lo compramos En 2021 Y bueno Justo por echar un vistazo Nuevamente Este mismo proveedor Ha subido De 120 libras A 160 y tantas Es decir En un 50% Ha subido Y es que Este motivo Es porque al final Se está disparando todo Entre intermitentes Retrovisores Cuadro El kit Replica La pintura Que si Las llantas Con nuevos leumáticos Que si luego Conseguir el tren delantero Con cierre rápido Son un montón De detalles Que sin duda Marcan la diferencia Tanto en resultado De la moto Como en presupuesto Voy a seguir mostrando De cerca la moto El piloto de freno Por cierto ¿De dónde se saca? Este es original Pero De la Cajiba Mito Sería perfectamente posible Ahora si Un vídeo A ritmo lento Para que veáis Todas sus partes También es muy complejo Hacer un trabajo Bueno de tapizado Conseguir todo esto Que quede sin rugosidad Es complicadillo Tiene que ser un tapicero Con mucha mano Esta pieza Es mucho más sencilla Que esta por supuesto Y en este caso Podría venir original No ha tenido que tocarse Estupendo Tirador del aire Que lo tenemos aquí Que no le voy a dar Aunque llevo 12 minutos De vídeo Le doy al contacto Y lo arrancamos ¿Vale? Siempre Insisto Se va a escuchar Peor La calidad del vídeo Que en persona El audio siempre distorsiona Una maravilla de moto Siempre lo digo Es de 750 Pero te montas en ella Y es que se siente Como una de 400 Nosotros salimos desde aquí Del taller Ya nos conocéis Acceso por rampa Lo tenemos aquí indicado Uno, dos, tres, cuatro Paneles Por decirlo de alguna manera Luego aquí En la chapa De metálica Que se ha oxidado Lo hicimos queriendo Nos gustaba ese acabado Y en la rampita Y pequeño en blanco También pone Café Racer Spirit Con una flechita para arriba Y de ahí Se llevan un paquete Que teníamos Esto es muy bueno Aquí Estoy viendo a la luz del día Pues Cierta suciedad Por decirlo así Voy a pasarle ahora Un trapito Para restaurarlo bien Aquí también A la varilla Y entregamos la moto Ponemos las luces Testigo Ahí se activa El de las largas Luces de intermitencia Perfecto La zona roja Es como Entre comillas Sorprendente Porque se empieza A las 8000 vueltas Tiene un rango Prácticamente De prácticamente 50-50 Entre zona roja Y zona blanca El sonido ya Pues característico Por la configuración Del motor 4 cilindros 4 cilindros En V 4 cilindros Vista frontal Con las luces Con la luz Mejor dicho Este modelo Se importó Y ahora está En trámites De vehículo Histórico Voy a hacer Una última cosa A ver si me las arreglo Que es Apoyar el móvil En alguna zona Controlada Es decir Vigilada Pues que puede ser Por ejemplo Aquí A ver si me las arreglo Y así aprovecho Para hacer un par De pasadas Con la moto Y la vuelta Parking privado Se está manteniendo Bastante bien Así que Ahora vengo Con la moto A ver si me las arreglo A ver si me las arreglo Pues perfecto Esto va a ser Mi prueba dinámica No hay más Me da mucho respeto Probar una moto De semejante nivel Encima que no Que no sea propia Más aún Cuando falta Pues eso Su media horita Para que lleguen Los propietarios Así que De vuelta Al taller Mínimos detalles Por ejemplo Aquí le dieron La limpieza Lo que explicaba Por esta zona Y se da el vídeo Por concluido Y si no recuerdo mal Ojo Que están ahí Los dueños Les voy a esperar Por aquí Y no les voy a grabar Por discusión Por discusión Que no